Yo no sé cómo sobreviví en esos días tan fríos, en ir por todo lo tanto que lloré. Las lágrimas se gastaron, las lágrimas se cansaron, tus lágrimas se oxidaron. Cómo perdí el olor, cómo perdí la camisa, tanto tiempo maldita mente me robé. No enloquezcas más, corazón de arena, si es lo único que sabes hacer. Los años pasaron y pesaron en tu pecho, y tus cabellos en color plata se convirtieron. Ya no puedes regresar más, ya no me permito pensarte jamás, por más que nada tu puerto, tu puerto muerto. Ese puerto del amor perdedor, el tiempo nos destruyó, el tiempo me destruyó. Tus sueños nunca serían realidad, me decías. Así luches mucho hasta el final, como siempre. No enloquezcas, no te nubles más, no te niquiles más. Ya todo se derrumbó, te rendiste tan fácil, te vendiste tan fácil. Paloma Mercenaria, gracias.